vía telefónica al secretario de finanzas y tesorero general del estado Carlos Garza Ibarra en el contexto de esta noticia que empieza a fluir acerca de que haciendo observancia de la ley orgánica los funcionarios tendrán que reducirse en algunos en algunos organismos tendrán que reducirse el sueldo para estar inferior al del gobernador del estado. Licenciado contador Carlos Garza Ibarra, los recibimos mucho gusto, gracias por tomarnos la llamada. ¿Nos ponen contexto de esta noticia? Sí, muy buenos días a todos. Sí, claro que sí. Mira, yo creo que el contexto es un contexto que hemos planteado desde hace ya dos años desde que llegamos a esta administración en el sentido de ir reduciendo obviamente los gastos. Como ustedes saben, recibimos como agencia un desastre financiero que implicaba que hubiese un déficit muy importante y eso obligó a que reducéramos nuestros gastos y fortaleciéramos nuestros ingresos y eso implicó en su momento que hiciéramos ajustes salariales y que obvio también existieran algún tipo de de vestidos o de retiros voluntarios. desde ese entonces hemos estado nosotros planteando la importancia de que tanto el gobierno estatal como los poderes pues tengan a bien cumplir con lo que establecen las leyes en el ámbito de digamos de remuneraciones. En este sentido, la ley es muy clara y dice que nadie puede ganar por arriba de lo que gana el gobernador y lo que hemos estado nosotros observando, nosotros como ejecutivo estatal no tenemos información específica ni detallada de las remuneraciones que tienen los otros poderes. Entonces lo que estamos diciendo es que se cumpla nada más la ley y se lo estamos notificando propiamente a los órganos en el sentido de que ninguna remuneración para servidores públicos ya incluyendo poderes, órganos, etcétera, pues esté por arriba del monto autorizado en la ley para la remuneración del gobernador. Eso es lo que estamos, ese es el contexto, nosotros no no estamos diciendo específicamente un poder o una persona o una posición que es la que tenga ese sueldo, simplemente lo que estamos diciendo es no dejemos en el olvido esta ley que es una ley de remuneración de los servidores públicos del estado incluyendo a todos los poderes y por lo tanto pues bueno hagamos la efectiva en términos de que se cumpla y eso es un poco lo que estamos pidiendo, ¿por qué? Porque al final del día cualquier ahorro o si lo queremos ver al revés, cualquier exceso, pues tendrá que reducirse para poder contribuir de una u otra forma a que el gasto en el estado, en todo el estado, sea menor. ¿Qué herramientas tiene la secretaria, bueno, el ejecutivo para hacer que se cumpla con esta ley? Pues mira, no lo sé, no es un tema propiamente de forzar, desconozco la parte legal, esto lo está viendo la parte legal de la tesorería, lo que yo sí te puedo asegurar es que en la sociedad sí hay una preocupación de de que pues todos los servidores públicos cumplamos con la ley y no nada más eso, a nivel federal incluso ya hay una reforma o un planteamiento a nivel constitucional y entiendo que lo hizo ahora el presidente electo López Obrador, precisamente en esa lógica de que se cumpla ese mandato de que nadie más que él, en este caso como presidente. Entonces lo único que estamos haciendo nosotros es tratar de llamar la atención en algún sentido de la palabra de 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 los distintos órganos poderes e incluso de algunas dependencias del gobierno que propiamente dependen directamente del ejecutivo estatal y que tienen remuneraciones por arriba de de lo que gana el gobernador, entonces esas esas sí las tenemos identificadas y a esas sí asumo yo que la Contraloría les notificará y les dirá que van a tener que ajustar sus sus remuneraciones. ¿Qué va a tener las conclusiones en cuanto a? Sí. A la estructura del ejecutivo. ¿Cuánto se estaría dando esta modificación a los sueldos de los funcionarios? No, pues eso va a depender de cada poder, o sea, nosotros no tenemos propiamente, insisto, como dice la nota y el planteamiento que hacemos en el oficio. Sí. Además de 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 bueno de exhortarlos a que cumpla con esta con esta obligación estamos también solicitando que se nos que se nos adjunte propiamente los los tabuladores para saber de 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 cómo está cada cada nivel de remuneración en cada en cada ente. Bien, es decir, para redondear la información en cuanto a la estructura del ejecutivo en el aspecto de de la nómina, ahí sí va a haber una, digamos, una ejecución pues prácticamente inmediata en la reducción de sueldos. Son pocos casos los tenemos identificados, entiendo que recursos humanos de las categorías de administración y de la controladuría ya habían hecho un trabajo. Ajá. En ese sentido no veo yo ninguna ningún problema. Ajá. En donde no sabemos es propiamente, pues, le explico, le explico a la audiencia, en los distintos poderes, en fin de ser judicial, legislativo, en los órganos autónomos como la auditoría superior del estado, la comisión total electoral, fiscalía, la comisión de derechos humanos, la comisión de acceso a la información, de transparencia. Entonces ahí no tenemos nosotros propiamente una nómina o los tabuladores. Desconocemos el tipo de prestaciones y y mecanismos que se que se adjudiquen a cada a cada servidor público. Lo único que nosotros estamos solicitando en congruencia con la realidad financiera del estado es que se cumpla la ley. Es todo lo que estamos planteando. ¿Está en calidad de un exhorto? Pues sí, yo creo que sí, si lo queremos ver así, sí, en calidad de un exhorto y espero que pronto podamos avanzar en este tema. Señor tesoro Carlos Garza Ibarra nos ha dicho que no se tiene información acerca de cómo está los tabuladores, vamos, de sueldos, ¿no? Y cómo está distribuido el presupuesto en los órganos autónomos. ¿Hay forma de saberlo? ¿La actuaría tiene la forma de saberlo? Entiendo que ha habido, que hay cuestiones de seguridad, es decir, me imagino yo en el caso de la fiscalía, por ejemplo, pero lo que se ha ventilado en algunos medios de comunicación, muestran remuneraciones muy por arriba de lo que gana el gobernador. Creo que el Poder Judicial sí lo transparenta y creo que demuestra, si no recuerdo lo mismo, no estoy seguro si también el Poder Legislativo. Insisto, no tenemos ese dato así preciso. La nómina del Ejecutivo Estatal está ahí en la página de Internet del Gobierno, perfectamente se sabe cuánto van a cada funcionario, entonces es muy claro saber que ningún funcionario del Ejecutivo Estatal está por arriba de esta norma que establece la ley de remuneraciones, que nadie puede ganar más que el gobernador. Y bueno, pues estaremos alerta y al tanto de qué reacciones hay sobre este tema, que yo creo, insisto, el contexto es un contexto en donde la ciudadanía nos sigue exigiendo que reduzcamos gastos que no son propiamente prioritarios, para la ciudadanía y creemos nosotros que esto se puede abonar. Bien, muchas gracias, señor tesorero Carlos Garza y Barra. Gracias a ustedes, buen día.